Hola, hoy tengo entre mis manos un libro que se titula Los Cinco Feos. Los Cinco Feos es un libro de Junia Donaldson, que seguro que la conocéis por otros títulos que habréis leído, que son el grúfalo, cómo mola tu escoba, el gigante más elegante, el dragonzó... Bueno, pues todos estos libros los podéis encontrar en las bibliotecas municipales de Huesca. Pero el libro de Los Cinco Feos es un libro que nos traslada a una fábula extraordinaria, con un mensaje reflexivo que nos hace... que nos hace... nos manda sobre todo un mensaje, un mensaje de que la belleza está en el interior. Y es que los protagonistas de este libro, que son Los Cinco Feos y que nos aparecen ya en la portada y que os voy a presentar, que son el maribú africano, el buitre, el ñu, la hiela y el facóquero. Estos son los protagonistas del libro. A mí no me parecen tan feos. Yo creo que al final es como cada uno mira las cosas, ¿no? O son bonitas o son feas, pero bueno, depende de nuestros ojos, ¿no? Insisto, os recomiendo este libro porque es maravilloso. A mí me gusta muchísimo. Y sobre todo también las ilustraciones que tiene tan bonitas. Son maravillosas. Mirad aquí el buitre. Os invito a que leáis este libro y que vengáis a las bibliotecas municipales a buscarlo. ¡Os esperamos!